¡Hola amigos! Y bienvenidos a otro vídeo más Y bueno, hoy traigo Frogger Que es un jueguito de Game Boy Advance Muy bonito Que bueno, en ordenador pensé que se me daría peor Ya, porque a mi en la de GBA Estaba complicadillo, pero aquí no pensé que se me diera tan bien Mira, aquí pongo mi nombre Me pongo un rato buscando mi nombre El gameplay dura poco porque pensé que estaba durando más No sé Pero bueno, está bien, está bien Para que sea el ligerito Para todos ustedes Y que bueno, para que lo puedan disfrutar todas las personas En el intervalo de tiempo Normal, ¿no? Mira, Mech Mech de Mechsticks Bueno, vamos a... Y bueno, quien quiera más gameplays así Pues que lo diga, no sé O sea, tengo más juegos, ¿eh? Tengo más juegos ya preparados Tengo uno que es rarísimo Bueno, rarísimos de estos de Game Boy Advance Del año de la pera Que hay juegos muy raros, la verdad hay que decirla Muy raros Muy raros ellos Mira, aquí estos son los primeros puntos de controles Los que sueltan esa mierdita Ahí está, ponemos aquí ¿No ves? Al principio se me da bien Pero después se me complica la segunda fase Siempre la segunda fase me tocó las narices Pero ahora en la Game Boy Advance no Ahora me toca las narices en el ordenador Sí, 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 sí Está guay este juego Mira, ay, que aquí me viene por mí Y bueno, el juego está bonito Me gusta mucho Este juego lo compraré yo en un pack Hace bastantes años Creo que en el 2001 En un pack que venía con el Gradius Y con el Jurassic Park Park Wilder Jurassic Park 3 Algo haré de esos dos Sí, sí, sí Y el Gradius Advance El caso es que el Gradius lo perdí Bueno, lo dejé Y después no me lo volvieron a devolver Los hijos de puta Pero yo me quedé con el Mario Advance 2 Mario Advance El Mario Bros. 2 Vamos Que también está bien Dentro de lo que cabe Está muy bien Y es lo que toca Pero bueno Este juego Tiene muy buenos recuerdos De cuando yo vivía Por los primeros años aquí Mira aquí que manera Me tienen de joder, tío Mira Frash Intento colarme ahí Plum Ahí me atropella eso Bueno, ahora aquí Nos movemos bien Traca, trá Trucu, tru Y la forma más graciosa De va a ser ahora Mira Empiezo aquí normal O sea, en ordenador Se me da fatal El controlar juegos así Si juego a Doom y tal Vale, ese sí Porque ya están hechos Personalmente para ordenador Pero este no Este no está hecho por ordenador Que este es para una consola Y aún así Acostumbrarse a los controles Son cuestas lo suyo Pero bueno Aún así Hice una buena partida En lo general Aquí me meto aquí Taca Y Taca Bueno, lo hago así Le hago un tracatrá Un dale con tu cuerpo Tacaratrá Vamos a ver Dos minutos ya Alalala Bueno, vamos a ver Tac, por ahí Mira, no es que fácil Qué fácil es Es una cosa Una cosa muy fácil Muy fácil Porque sí Bueno, fácil Fácil, si no Yo porque ya domino algo Del juego O sea, en ordenador Aún me sé algo Porque me lo sé De Game Boy Advance Pero si no Me cago en su madre, chaval O sea, si lo juegas Por primera vez Y no te has pasado Nada ¿Y yo para qué hago esto? No sé, es que Mira, aquí me vengo Pum Contra el de frente Aquí es la forma más absurda De perder vidas De la historia Ya veréis Taka, taka, taka Taka, taka, taka Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Mira aquí Aquí Yo no entiendo este juego La lógica de este juego Es increíble O sea, una rana Que se ahoga en el agua O sea ¿Qué rana se ahoga en el agua? No, no es que no entiendo Bumba Aquí me da de nuevo Maldita sea O sea, aquí Pierdo un montón de vidas Porque Básicamente se me va la olla Con los controles de ordenador y no sé Vale, aquí la segunda fase Las cavernas del duende Y mira aquí, mira aquí que gracioso Y me caigo Al principio de la fase ya Tiki tiki, poing Oh, la otra vez Mira, aquí pone continuar, claro que sí, hombre Continúa, pendejo Vamos a ver No, es que desde el ordenador este juego es muy complicado O sea Desde este juego, desde el ordenador Mira, o sea, yo tengo bastante práctica ya Y bueno, o sea, es un juegazo Es un juegazo Y la tercera fase básicamente es el jefe Siempre es el jefe, la tercera fase siempre son el jefe Viste las dos primeras y ya sabéis Más o menos como es la estructura En este gameplay de este juego No es difícil, a lo solo hay que tener práctica Y llevo sin jugar este juego Si os digo bien, desde 2007 O sea, lo volví a tocar Y aún me recuerdo algunos controles Sí Sí, hay que cogerle de nuevo el truco Y llevar cinco años sin tocarlo Seis años Pues, uff No ves, es que Aún cuesta lo suyo Placa, placa, pla, pla O sea, cuesta lo suyo porque dices tú Buah, mira, si salto aquí No, no conozco este control Ahí va, se me va la rana más para adelante Más para atrás O lo que sea, ¿no? Es una pasada Y siempre pasa O sea, bueno Este juego lo jugábamos yo y unos amigos Aquí del barrio hace mucho tiempo Ya tenía yo nueve años O sea, tengo diecinueve Nueve, ocho años Jugábamos a esto O sea, imagínate lo que pasó Nueve, diez años tenía yo De aquella O sea, los años pasaron muchísimo Y yo, uff Lo conservo Un día igual hago un análisis De este juego Que lo tengo en formato físico Sí, sí, sí Voy a hacer todos los juegos Que tengo más bien en En formato físico En formato físico Los haré en canal Sí, sí, sí O sea, que tengo la barbaridad de ellos Así que va a haber vídeos así Puf, a cientos Mira, taca ¡No! Aquí me pasé de largo En serio, tío Bueno, aquí Me pasé muy de Lo más gracioso Mira, es que Lo que más gracioso Que me es para mí Es cuando se quema el tío con la rana O sea, cuando se quema la rana Es muy gracioso Cuando se quema la rana Es súper gracioso O no Se queda hecho ceniza ahí Se queda graciosísimo La rana La rana Gustavo No, la rana Frogger Froggy ¡Uh! ¡Madre mía! Ahí viví al límite, eh ¡Qué pasada! No, pero ¿qué hago aquí? Aquí es cuando me llamaron Lo... Mi madre tal Aquí lo puse en pause Taca Tuku-tuku Tiki-tiki ¡Ah! ¡Uh! Mirad, qué suerte tuve Chaval Madre mía O sea, ahí viví para contarlo, eh O sea, hay escenas O sea, hay escenas en este Gameplay que son de infarto O sea, dices tú ¡Buah! ¡Cómo me libré de esa! ¡Buah! ¡Cómo que guagua! ¡Cómo que blu! Bueno, vamos a ver Ah, no No Vale, muy bien ¡Uh! Vale, muy bien Ahora gira así ¿No ves que cuando le das a L o a R Pues el personaje se gira solo Sí, sí, sí Sí, claro que sí Mira, ahí por un pelo pasaba, eh O sea, estuve analizando el gameplay Mira, aquí me caigo a lo parvo Sí, la... A veces salgo muy embalado en la salida Y... Y después Pues... ¡Uff! Cuando salgo muy embalado a veces me sale mal Mira, ¡plash! ¡Hostia! Y aquí me dio de lleno ya El otro me dio por los pelos antes, eh Mira, ¡tratataca! ¡Tratatata! ¡Uf! Voy rápido ¡Tratataca! ¡Rrrra! Lo peor es que ahí cae Claro, cae el suelo y hay que ir rápido Si te quedas mucho, pues vas a caer Y yo no quiero caer Mira, aquí Taca, taca despacito Muy despacito A ver Vale Muy bien, muy bien A ver Y aquí es cuando, pues... ¿Cómo se le pone pausa? Un momento, un momento A ver A ver, a ver, a ver ¡Hola amigos! Y bueno, vamos a acabar este gameplay Que bueno, me interrumpieron ahí un momento No pasa nada Y bueno Vamos ahora... Estábamos aquí Pillamos esto Bueno Que bueno, que ahora yo voy a acabar el gameplay aquí Porque me interrumpieron ahí un momento Y ahora yo no... Ya perdí la noción Por culpa de que yo no sé cómo está el gameplay Y bueno Eh... Eh... Bueno, pues ahora no sé qué estaba hablando ya Eh... Que sí, que ya... Que esto es un juego de una rana Que es muy divertido De Game Boy Advance Yo lo tengo A ver si algún día lo hago un análisis Y... Y bueno, bueno Está bien Este es un juego muy, muy bueno Muy bueno, muy bueno Muy buena Y sí Está bien Y aquí... Yo qué sé Pues... Nunca me pasarán gameplays así Pero bueno Ahora tengo que esperar a que acabe esto Y bueno Espero que la estén disfrutando Porque... El juego aún tiene lo suyo Ún tiene su complicación Y tengo ranas En el estanque aquí Que tengo un estanque yo en casa Y tengo ranas también Sí, tengo ranitas Ranitas pequeñitas Ja, ja, no más Ranitas pequeñas Y son muy graciosas Mira, aquí podía saltar y... Va Coger el cosa aquel Pero bueno Errores que pasan Mira, aquí me caigo Flan... Sí, me caigo Pero bueno Yo qué sé Si estáis mirando el gameplay Como yo lo estoy mirando Sabe Dios Hombre, me acaban... Me interrumpieron y me perdí O sea, me perdí Ahora bueno No sé qué hablarles Así que voy a traerles juegos Próximamente Y unas series nuevas Que dentro de poco ya acabo Doom Estos días estoy... Teniendo brutal Doom Y bueno, creo que mañana O... Que es viernes ya Acabo Doom O... Creo, sí O el domingo o el viernes Acabo Doom El sábado igual no No sé Según como sea Sí, a ver, a ver Qué tal Que no sé, no sé No sé más No sé más No sé más Y bueno Es una pasada O sea... Gracias a todos Los que veis mis vídeos Que... Uff... Es que se desintegra La rana cuando cae Es una pasada Cuando... No miráis No os fijáis en el gameplay La rana se desintegra Cuando cae Mira Se desintegra Cuando cae Es una pasada Es una risa Espero que lo ya Estéis pasando bien Con estos vídeos Que estoy trayendo juegos Que no son muy conocidos Pero son realmente retros Y muy, muy épicos Que merecen un poco de atención También Un poco de cuidado La verdad que sí Porque... Donde hay juego Hay juego Y donde no No Básicamente La verdad Es la verdad Y así se la hemos contado Y... Pues eso Que... Este gameplay Básicamente Recordando viejos tiempos Como estoy haciendo últimamente Con juegos clásicos Todo recordando viejos tiempos Por culpa de que estoy En una época nostálgica ¿No? Digamos personalmente Sí Quiero recordar nostalgia interna Mucha nostalgia Hei, hai, ja Hei, hachi Hei, hachi, hagi Hei, hachi, hei, hachi Ja, xd, xd Y bueno Espero que lo estéis pasando muy bien Que bueno Yo que sé que decir ya Ah, tengo pañuelos aquí Tengo pañuelos Tengo yo que sé Lo hice muy cortito Por culpa de que quiero que sea breve Porque ya los de Doom Son bastante largos Y bueno Estos son los cortitos Los gameplays que son más Más menudos Más Más pequeños Más Más relajantes Digamos Porque no tienen música No tienen nada Simplemente soy yo Jugando A grabo antes Y después juego Y bueno amigos Espero que lo hayáis pasado bien Que os hayáis divertido Con mis chorradas Con mis chorradas Y bueno Mira Plux 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 Y bueno Y nada Pues nos vemos en el siguiente vídeo Mañana Si, 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 si Y bueno Hasta otra Chao Tengo que irnos a la próxima 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 Gracias.